Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, el creador y director de este programa. Estoy muy motivado porque el día de hoy voy a hablar con un empresario millenial y también innovador zumpeteriano que se dedica al mundo de la movilidad. Se inició en la movilidad tradicional, donde todavía continúa, pero hoy está incursionando en el mundo de la electromovilidad. Tal cual solemos decir en los twitters, en las redes sociales, el futuro es eléctrico. El Paraguay es el principal o el número uno per cápita en producción de energía hidroeléctrica limpia y sostenible en el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos en la época de las cavernas todavía porque nos movemos todavía con hidrocarburos. Cocinamos con gas. Hoy subió el gas. Más de un millón de hogares paraguayos hoy sufren la suba del gas para cocinar. Por lo tanto, tengo el placer de hablar con Alejandro Zucolillo. Él es uno de los más importantes referentes del mundo de la electromovilidad. Importa vehículos desde China que son movidos a electricidad. Buenas tardes, Alejandro, y gracias por atender a este llamado de entrevista. Buenas tardes, Héctor Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir excelente tu introducción porque realmente es el escenario en el cual nos encontramos. Nos encontramos en la distopia o en la dicotomía de un país que es líder mundial en algo y sin embargo parece que si miras la calle no se refleja esa realidad. Nos movemos de manera sucia, nos cocinamos de manera sucia y sin embargo producimos y vendemos a nivel mayorista la riqueza de la energía hidroeléctrica. Correcto. Quiero comenzar que me explique un poco cómo está hoy el mundo, no solamente de la movilidad eléctrica, sino que supongo que también como importás vehículos para la logística, entendí que tenés vehículos grandes para la logística todavía movidos con hidrocarburos. ¿Cómo es hoy? ¿Cuántos vehículos se importan en Paraguay? ¿Cuántos son del mercado primario? ¿Cuántos son del mercado secundario? ¿Y cuántos son eléctricos? Si me podés hacer un market share. ¿Cuántos son movidos con hidrocarburos? ¿Cuántos son movidos con electricidad? Y un poco cómo está ese mundo, camiones, camionetas, vehículos, etcétera. Si me podés hacer un paneo del mercado de los automotores en el Paraguay. Excelente. Bueno, obviamente los números van oscilando porque van año a año variando, pero hay una tendencia que se mantiene. Básicamente en Paraguay hoy en día se importan aproximadamente 120 mil vehículos al año, de los cuales el 66% de esos vehículos son vehículos viejos, usados, en su mayoría incluso superan los 10 años que la ley le prohíbe, pero están amparados por casi 40 acciones de inconstitucionalidad que existen, que hoy en día básicamente le blindan a esas 40 empresas de seguir importando o de importar a nombre de otros vehículos usados con más de 10 años. De ese 32, 34% más o menos va variando, que son las importaciones de vehículos nuevos, que son vehículos que en su mayoría las empresas están nucleadas bajo la CADAM, digamos la cámara de distribuidores de vehículos nuevos. Esa cámara hoy en día entonces representa más o menos 35 a 40 mil autos vehículos al año y de esos 40 mil vehículos al año están hoy en día siendo aproximadamente 120 a 150 vehículos al año que son eléctricos. O sea, estamos hablando en menos del 0,3% de los vehículos nuevos, sin siquiera incluir los vehículos usados. O sea, realmente la participación que tienen hoy en Paraguay los vehículos eléctricos ya están llegando, superando las mil unidades a nivel acumulado, pero a nivel anualizado todavía muy por debajo de la necesidad que tiene Paraguay. Es una brecha gigantesca, es imposible de poder cerrar esa brecha sin un esfuerzo colectivo de parte de todas las empresas, de parte de la conciencia de los consumidores, que muchos de ellos tienen la capacidad de pagar el costo adicional inicial que representa un vehículo eléctrico, pero deciden, prefieren comprarse la Hilux, la Land Cruiser, la Sorento, la Sportage, lo que sea, que por ahí les suene un poco más prestigioso porque el branding y el marketing le ha apoyado, pero en la definitiva ya le genera un costo operacional mucho más alto. Nosotros hemos demostrado que la diferencia entre operar un vehículo atero o diésel y operar un vehículo eléctrico es más o menos un 75% menos de costo el vehículo eléctrico y obviamente ese costo inicial más caro se va repagando en el tiempo a medida que uno va utilizando más kilometraje del vehículo. Ahora, lo que es interesante es que básicamente las únicas marcas que hoy en día ofrecen vehículos 100% eléctricos en Paraguay son Bike, la nuestra, que empezó hace tres años. Hoy en día ya hay otra marca de origen chino que está importando y vendiendo también, que es la marca BID y ciertas unidades, creo que es un solo modelo que ofrece la marca Porsche. Prácticamente ninguna otra empresa en Paraguay está ofreciendo vehículos 100% eléctricos. ¿Por qué digo 100% eléctricos? Porque hay un argumento que es importante diferenciar donde se le ha engañado de cierta manera a la gente y sobre todo a los entes reguladores utilizando la palabra híbrido. La palabra híbrido, de vehículo híbrido, hace alusión a un vehículo que podría ser eléctrico y se divide básicamente en dos tipos de vehículos híbridos. Uno, por un lado, es un vehículo híbrido que tiene cero autonomía eléctrica propia, cero, y sin embargo utiliza el freno, la regeneración de la energía que utiliza el freno del vehículo para cargar una pequeña batería, poco más grande de la que hoy ya tienen el 100% de los vehículos del mundo, que es el famoso alternador que te carga tu batería para el encendido, para el arranque. Es una batería un poco más grande que cuando el vehículo va a empezar a acelerar utiliza una pequeña porción de esa energía que guardó de los frenos. Eso se le llama hoy en día vehículo híbrido no enchufable. Como te digo, es un gran engaño porque ese vehículo no puede ni siquiera hacer 100 metros si no tiene combustible en el tanque. Entonces se utiliza el término híbrido porque al tener un motor eléctrico, que en realidad no se diferencia prácticamente nada de lo que es un vehículo convencional de Nastero con un alternador, que el alternador en definitiva es un motorcito eléctrico, utilizan ese término de decir que tiene un motor eléctrico y que tiene una batería donde se carga la energía y que se propulsa en cierta medida con la energía eléctrica para pagar menos impuestos. Entonces se utiliza este marco de movilidad eléctrica, con la excusa de la movilidad eléctrica, para esconder un vehículo 100% naftero, 100% a diésel, que básicamente le llaman vehículo híbrido. Y de hecho, varias propuestas y la propuesta actual, la legislación actual, le da cero arancel de importación a esos vehículos, que no tienen ningún sentido. Es una discusión que la he tenido, que me han atacado obviamente por expresar esta posición, porque hay empresas que se benefician con eso, pero es realmente una posición que no contribuye a la implementación de la movilidad eléctrica, porque ese vehículo no se va a mover si es que no está en el surtidor. O sea, es así de sencillo. Luego existe otra modalidad de vehículos híbridos, la cual ya es un debate un poco más filosófico, digamos, que son los vehículos que le llaman de autonomía extendida, o vehículos híbridos enchufables. ¿Qué significa eso? Eso significa que el vehículo sí se enchufa a la pared, sí se carga una batería, es una batería mucho más pequeña que la del vehículo 100% eléctrico, y tiene una autonomía de 20, 50, 100 kilómetros solamente utilizando la batería, y a partir de querer hacer un viaje al interior o un viaje largo, sí utiliza un tanque que tiene de combustible para poder movilizarse. ¿Cuál es el problema de eso? Y el problema es que realmente el incentivo es seguir nomás cargando tu tanque y seguir con la modalidad convencional. O sea, ahí no te genera la obligatoriedad de depender del sistema eléctrico y usar el vehículo de manera limpia. Pero por lo menos tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo ando en la ciudad todo el día, entonces de noche cargo mi auto en mi casa, y el resto del día lo utilizo. Y solamente cuando voy a hacer un viaje largo, esa es una posibilidad con el vehículo híbrido enchufable. Entonces era importante nomás distinguir los dos tipos, porque bajo esa figura se confunde mucho a la población y se dice, no, yo traje un auto eléctrico. Y al final no se mueve sin cargarle nafta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es por un lado. Asimismo, como obviamente hay muchísimos intereses creados para desacelerar este proceso, es un proceso inevitable, Víctor, que de hecho Paraguay está no solamente atrasado en esta materia, sino que está perdiendo una gran oportunidad. Porque el problema que sucede hoy en Alemania, en Estados Unidos y en China, es que para cargar ese auto eléctrico, vos tenés que primero irte a una central, que esa central en su mayoría es producida con hidrocarburos para generar la energía eléctrica que carga el auto. Entonces al final vos podés tener un auto eléctrico de consumo de energía eléctrica, pero si tu generación de energía no es eléctrica o no es limpia y renovable, entonces caes en el mismo problema, ¿cierto? Las usinas tienen mucho mayor eficiencia porque son fábricas, porque reducen las emisiones, porque son mucho más eficientes a la hora de quemar el hidrocarburo, digamos, sea carbón, sea gas, o sea combustible, ¿verdad? Pero de todas maneras hay una realidad que la gran mayoría de la energía en esos países todavía no es limpia y renovable. Entonces el utilizar un vehículo eléctrico no necesariamente implica que se ha mitigado en su totalidad o en mucho mayor medida la emisión de gases de carbono. Un dato súper interesante, hace tres años salió un estudio que decía que el país, el país de mayor impacto en la implementación de transporte limpio de 100% eléctrico, el país es Paraguay. Por dos condiciones. Uno, porque nuestro parque, nuestro parque actual de vehículos es extremadamente viejo, importamos luego autos de más de 10 años, en un 66%, o sea tenemos un parque muy viejo, muy anticuado, que poluye mucho, y por el otro lado tenemos la generación 100% hidroeléctrica. Entonces tenés las dos grandes ventajas y de todos los países que se analizaron, el país donde mayor impacto va a tener la movilidad eléctrica es Paraguay. Entonces lo triste de esta situación o lo inoportuno, porque no estamos aprovechando esta oportunidad, es que Paraguay podría ser un líder, un estandarte a nivel mundial, porque el hecho de tener vehículos eléctricos y generación eléctrica limpia y renovable podría ser, podría levantar la vara a nivel mundial y decir nosotros somos el número uno, no solo en la generación, sino en el consumo. También obviamente se amplía con todo lo que dijiste relacionado al consumo de los hogares, que hoy usemos gas en las casas es absolutamente anticuado, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí te puedo preguntar es que termina esta parte, después te pregunto algo que me vino a la memoria. Bueno, lo que quería decir es que hoy en día, de hecho ayer tuve una reunión muy interesante donde se debatía qué vamos a hacer con nuestra energía eléctrica por el 2023, el tratado de la Nexo C, el tratado de Itaipú, la renegociación con Brasil, y la respuesta está acá en la calle. Mirá a tu ventana y vas a ver y decir, che, si todos estos fueran vehículos eléctricos, ¿qué necesidad nosotros tendríamos de ir y no voy a decir regalar, vender o ceder o venderlo a un precio muy por menor a lo que podríamos generar de ingresos? Pero no es solamente ingresos, vos sabés el atractivo turístico que sería Paraguay si fuese el país más verde del mundo. Vos sabés el atractivo a las industrias que sería si fuésemos el país más verde del mundo. O sea, hoy en día, esto no es que es un tema que a los ecolocos no más les interesa el tema de la movilidad eléctrica o el verde o la sostenibilidad o el medio ambiente. Esto es una agenda mundial, es una agenda de todos. Y hay un motivo, que todos nos damos cuenta de que los excesos que hemos cometido como humanidad no pueden seguir así. No podemos seguir consumiendo de esta manera y pretender que todo va a seguir aguantando, el mundo va a seguir aguantando este ritmo y estos excesos. Entonces tenemos la parte más difícil. Yo le dije el otro día hablando con un senador que de hecho fue el que prepara el proyecto nuevo de movilidad eléctrica que hay hoy en día se está estudiando en el Senado. Le digo, senador, ¿te puedo decir una cosa? Para que el 100% de los vehículos que se importen el año que viene en Paraguay sean eléctricos, son mil millones de dólares. Para que el 100% de la energía que se genera en Paraguay sea eléctrica, son 20 mil millones de dólares. O sea, 20 veces más grande el desafío de generación que de consumo. Y sin embargo, nosotros teniendo este ya realizado, no estamos logrando tomar las decisiones políticas, económicas y regulatorias para poder impulsar y garantizar que hagamos algo. 20 veces menos desafiante de lo que fue la implementación o la instalación de la usina eléctrica. Excelente tu análisis. Excelente. Ese es, a ver, un poco dos, lamentable, 20 veces menos, realmente, es miserable la inversión. Quiero hacer ahora una consulta no sobre la inversión, sino sobre la operación del vehículo eléctrico. Me podés mostrar, me dijiste que es 75% menos. No hace falta que me des los precios de tus vehículos, pero sí, me podés hacer un flujo de caja rápido mental en cuánto tiempo yo recupero con el ahorro del 75% menos en operar un carro o un vehículo o una camioneta por mes. En primer lugar, ¿cuánto es más caro un vehículo eléctrico versus un standard, un SUV? Tu SUV versus un SUV. Acá estoy mirando un Jeep que yo tengo que se mueve alcohol, entre paréntesis, pero poluye igual porque a veces uso NASDAQ. Entonces, acá tengo un Jeep. Este Jeep es brasilero que ya conocerás. ¿Cuánto cuesta un bike? Excelente. La otra vez estuve probando de los tuyos. Y además me enamoré del vehículo que tiene Pedro Ferreira. Y en cualquier momento me iba a ir a visitarte, me iba a pedir un descuento. Bueno, ¿cuánto cuesta un coche de Pedro Ferreira o nuevo, porque el de él ya era usado, SUV o semi-SV versus un carro normal? ¿Y en cuánto tiempo se recupera esa diferencia con el ahorro del 75%? Si me puedo hacer aproximado. Súper. Bueno, realmente eso, te doy una respuesta rápida y después te doy los puntos de cifra. Sobre el 100 o sobre un vehículo de 20 mil dólares, el mismo vehículo en versión eléctrica, estamos hablando de más o menos el doble, o sea, 40 mil dólares. Eso es un valor aproximado, obviamente, a mayor tamaño, porque el costo de la batería representa casi el 65% del costo del vehículo. Ahí es donde realmente fue uno de los detrimentos, una de las desaceleraciones de la implementación de la movilidad eléctrica. El otro día estaba conversando con alguien y le comenté que el primer vehículo eléctrico fue de 1890. O sea, estamos hablando de más de 100 años que existen los vehículos eléctricos. Ahora, el problema es que la autonomía era muy baja. Podías ir de 5 kilómetros, 10 kilómetros, una batería gigantesca la tenías que tener atrás. Entonces, a medida que más grande tenía que tener la batería, esa batería te hacía menos eficiente la movilidad porque tenía que llevar más peso. Entonces, todo este cambio, toda esta aceleración sucede cuando realmente Tesla empieza a innovar en la tecnología de baterías y el costo por kilowatt de una batería pasa de 700 dólares en 2011 a hoy estar en torno a los 200 dólares. O sea, fíjate, cayó 3 veces el valor de la batería por kilowatt. Entonces, eso hace que sea cada vez más viable. Y de hecho, las estimaciones hablan de que en los próximos 3 años va a llegar a 100 dólares. Y ahí, al llegar a 100 dólares tu costo del auto eléctrico va a ser el mismo del costo del auto naftero pero el auto naftero le va a tener que caer en nafta. Entonces, obviamente, ahí es donde se cree que el cambio se va a producir de manera mucho más rápida. Pero, para aclarar un poco el punto de en cuánto tiempo se recupera depende mucho de qué cantidad de kilómetros realiza el vehículo. Para hacerte una idea, nosotros trajimos los primeros dos buses 100% eléctricos a Paraguay. Y de hecho, ahora estamos con planes de ampliar esa flota de manera escalonada, obviamente, pero de ir renovando nuestra flota de buses urbanos que nosotros somos los mayores operadores de la renovación de los buses nuevos y utilizar vehículos eléctricos para hacer esa renovación. Nosotros trajimos los primeros dos buses 100% eléctricos y ahí hicimos los costeos de cuánto nos costaba el combustible, cuánto nos costaba los cambios de aceite, los cambios de filtro, todos los costos relacionados y cuánto nos costaba la electricidad que consumían estos vehículos y los costos de mantenimiento. Y ahí encontramos este 75% de ahorro que en un bus que trabaja 260 kilómetros por día que está trabajando mucho más, obviamente ese repago es más rápido, pero el problema es que como la batería tiene que ser una batería de 316 kilowatt, para hacerte una idea, una casa consume 15, 16 kilowatt por hora, estamos hablando de 20 veces la capacidad o el consumo de una casa en una hora tiene que tener la batería del bus, por el aire acondicionado, por los 300 kilómetros que transita por día, por la aceleración y la frenada permanente, pero cuando hablamos de un auto la batería es mucho más pequeña, entonces la diferencia de precio entre un bus naftero o un bus diésel y un bus eléctrico es 3 veces, la diferencia entre un auto eléctrico y un auto naftero es 2 veces y en una moto puede llegar a ser 50% más del costo, o sea, a medida que te vas achicando la diferencia de precio entre uno y el otro es menos, entonces el repago nosotros hemos estimado en las condiciones con un manejo una conducción normal estaría entre los 7 y los 8 años en el caso de los buses y en el caso de los vehículos de pasajeros que obviamente si se logra hacer la cantidad de kilometraje estaría en los 5 años pero depende mucho de qué kilometraje se hace nosotros le pusimos como un un promedio de 80.000 kilómetros por año en el auto si uno hace menos que eso obviamente va tardando más el repago porque vos vas ganando a medida que vas cargando combustible le ganas la diferencia al vehículo nastero nastero sí yo para finalizar porque estamos casi sobre la hora tenemos un tiempito todavía quiero estoy con el celular nomás acá porque estoy todavía en la casa quiero invitarte creo que sabes que con un amigo tuyo y mío común Saúl nos hicimos los locos también así como vos que estás importando autos eléctricos y nos fuimos a Ciudad del Este en una scooter acá la estoy viendo que la tengo aquí en la casa y que la uso de vez en cuando y ahora hacemos Encarnación Ciudad del Este estuve con uno de tus gerentes hace poco en el día de la electromovilidad sacándonos fotos en el paseo de la galería y les invité a que nos acompañaran con vuestros excelentes vehículos son unos vehículos muy lindos parece un SVU chiquitito y me gustaría invitarte para que no en la próxima en la última semana del mes de agosto nos acompañes de Encarnación a Ciudad del Este con tu equipo porque vamos a visitar a todas las cooperativas las ocho cooperativas de de Colonias Unidas y toda esa alrededor de esa zona Santa Rita Cedrales María Auxiliadora etcétera entonces te comprometo ahora públicamente para que mandes algunos de tus funcionarios estás también invitado vamos a comer mucho porco a rolete vamos a comer chujasco vamos a hablar portugués entonces te invito ahí vas a tener muchos clientes para tu firma que es Timbo una excelente empresa aquí en Paraguay y te prometo que en la próxima semana estaré visitándote para conocer los vehículos está sobre la calle última me han contado los amigos es así Alejandro así mismo así mismo Víctor y con la con el compromiso sí de hecho que la empresa va a acompañar 100% yo de hecho tengo ahí un tema que yo me iba a ir también al viaje pero le tuve que comentar a Saúl que tuvo un problema con un problema familiar que no pude acompañar pero de hecho tengo estoy jugando ahora en equipo de básquet y tengo un partido contra Colonias Gol contra Colonias Unidas el 1 de octubre así que probablemente tendré que estar mirando el 2 de octubre así que voy a tener que estar en Colonias Unidas en ese momento así que sería muy bueno poder acompañar la calabana bueno te felicito veo que sos joven brillante emprendedor y deportista nos vemos en la próxima semana muy buenas tardes Alejandro muchas gracias Víctor muchísimas gracias por el espacio por compartir realmente muy contento de que esto esté en la agenda del país porque realmente la oportunidad que tenemos a mí sobre todo lo que más me frustra es que no desaprovechemos la oportunidad de ser el líder mundial porque si hay algo en lo que nos podemos posicionar de una manera única incomparable y que nos va a dar un impulso gigantesco en los años por venir es realmente ser el líder mundial en energía eléctrica limpia y renovable eso sería algo incomparable y hoy en día tenemos todas las condiciones solamente nos falta un poquito de voluntad y un poquito de depresión política bueno voy a como lo tiene Copyright o quiero que me cedas gratis tu plan de gobierno ya te estoy por candidatar en cualquier momento veo que no está mal cambiamos todos los vehículos del Paraguay a eléctrico perdón la cantidad de turistas que vamos a recibir una inversión no va a dar abasto para recibir a los inversores te mando un gran abrazo gracias Alejandro buenas tardes buenas tardes muchas gracias igualmente que tengas buen día gracias gracias un gran abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.